En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, alabado sea nuestro Señor Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado. Queridos hermanos, el pasado domingo celebramos la fiesta de Jesús, el Buen Pastor. Y a lo largo de estos días hemos ido viendo como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, como el Buen Pastor, ha tenido muchos seguidores a lo largo de la historia de la Iglesia. En concreto veíamos el testimonio de San Piedel de Silmaninga el lunes, el cual también dio la vida por sus ovejas, buscando el bien de las almas, el que éstas no fueran arrastradas por la elegía, por el cisma, por aquello que les conducía, no a los pastos grandecientes de la eternidad, sino al oscuro infierno para siempre. Lo mismo ayer que celebramos la fiesta del Evangelista San Marcos, discípulo privilegio de aquel que continuó la tarea del Buen Pastor apacentando a las ovejas y a los corderos, el apóstol San Pedro, y que también culminó sus días con la entrega generosa de su vida, confesando la fe. Y hoy, la Sagrada Liturgia nos presenta la fiesta de los santos papas y mártires, San Cleto, a quien San Guillermo también llama Anacleto, y San Marcenio. Ambos también padecieron el Martín, en tiempos distintos, San Cleto, bajo el Imperio de la Miciana, y San Marcenino en tiempos de Dios de Cian. Y ellos, con su propia entrega generosa al Señor y las almas, dieron testimonio. Esto era valiosísimo para los primeros cristianos. Dios fortalecía la vida de la Iglesia. De alguna manera, representaba, en medio de las tribulaciones, de las persecuciones y tormentos que tenían que padecer, esa presencia amorosa de Dios, que hacía perseverar con un espíritu de fe hasta el final a aquellos que había elegido para el Divino Servicio. Y por eso, invitar a Jesucristo, el Buen Pastor, es la tarea de todos los sacerdotes, de aquellos que tienen, de alguna manera, una responsabilidad sobre los demás, especialmente dentro del Ministerio Sagrado. Porque somos prolongación de la acción de Jesucristo, que había traído esto, particularmente, de Jesús, el Buen Pastor. Y buscar la salvación de las almas es buscar dar el alimento verdadero, el alimento que no perece, que es prenda de salvación eterna. Por eso, ya mismo Jesús nos había advertido de los falsos pastores, que no son pastores, sino mercenarios, que cuidan al rebaño por interés, pero ante el peligro, ante el lobo, ante aquello que, de alguna manera, nos pueda poner a ellos en una situación complicada, abandonan el rebaño y dejan que éste perece. Esa es nuestra gran tentación y nuestro gran riesgo. Por eso, continuar la tarea del Buen Pastor es estar dispuesto, como los mártires santos de esta semana, a dar la vida por Jesucristo y por las almas. Y dar la vida en un momento heroico, como tantos y tantos tuvieron que hacerlo, todavía en nuestra historia reciente, en la persecución religiosa española, pues es una gracia del Señor. Pero, en el día a día, en las cosas cotidianas, en medio de las circunstancias, contratiempos y sin salores, también tenemos la misión de vivir con heroísmo esa entrega generosa. Y como muchas veces flaquean nuestras fuerzas, somos seres humanos débiles, como los demás, aún teniendo esta misión tan alta, recomendada por Dios y configurados con nuestro Señor Jesucristo por el sacramento del orden, es necesario cruzar mucho por los sacerdotes. Para que mantenamos nuestra fidelidad al Señor, nuestra perseverancia, nuestra entrega generosa, y para que ante los peligros, ante los lobos que quieren destruir a las almas con sus dentelladas, pues nosotros permanezcamos defendiéndolas y buscando su bien hasta las últimas consecuencias. En el Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.